bueno amigos hoy les quería mostrar que la cáscara que yo les echo mis plantitas el abono que yo este les echo para que me den flores de hecho a mi me funciona muy bien de hecho con esas cascaras que yo le echo ya vieron las tengo acá en una bolsita es como lo voy a hacer bueno yo así les hago para que florezcan mis plantas si no se me han florecido de hecho aquí me rosal ya le eche se tiene 15 días más o menos que le echeira y ahora viene nuevo arroz ya vieron su nuevo un capullito era que ya lo vieron pues aquí viene más y el otro también y uno más bueno luego le voy a echar abono así es como yo le hago bueno aquí le doy No le vacile Y luego así Por un lado La tierrita Y en medio le voy a echar Lo que es la cáscara Esa la hecha encima Así Pedazos Vamos, le echo dos En dos Y así se las tapa Se la tapan por aquí No se, no le entre moscas Un bicho Así como yo le hago Aquí también le voy a echar lo que es Mis ajos ¿Se los vieron? Ajos Que tengo acá ya También le voy a echar Escarapuronado Se le voy a echar dos Otra más Esto ya se acabaron No tengo Nomás esta Listo Queda esta Nomás Es como ya les hago A la tapan Para que no le vean Trae este Como les digo Una mosca No se les mosque No hay así Como les hago y así es como quedó y aquí con el otro le voy a echar más y aquí también las partes